Amadas por muchos y odiadas por otros, las donitas del Centro Histórico de Guadalajara se han convertido en un destino obligado para todos los zapatíos y extranjeros. Y es que independientemente de la hora, este establecimiento siempre luce lleno de clientes que esperan con paciencia su turno para recibir la ya tradicional bolsita de papel blanca llena de donitas calientitas. Además de su sabor, algo que caracteriza a estas donitas es su olor, el cual se puede percibir a unas cuadras de distancia, y aunque para algunos puede resultar incómodo el olor del aceite, para otros es la señal indicada para ir a comprarlas. En plática con El Occidental, Javier González, propietario de este negocio, nos compartió que tienen visitantes de varias partes del mundo que confiesan que su primera parada al llegar a la ciudad son las donitas del Centro de Guadalajara. Como un local no es suficiente, en la zona centro hay dos establecimientos, el más emblemático ubicado en 16 de septiembre y Pedro Moreno, en una de las esquinas de los portales frente a la Catedral. Ambos locales reciben a miles de personas por día y de todas las edades, pues si algo tienen estas donitas es que han encantado a varias generaciones a lo largo de 79 años.